El ruso aquí Dimitri Bivol sorprendió al dominicano Félix Valera para arrebatar el título pesado, ligero e interino de la AMB por decisión unánime. En apenas su séptima pelea, Bivol fue desgastando con sus ataques a Félix Valera, hasta que en el round 6 lo mandó por primera vez a la lona y lo volvió a tumbar en el octavo y lo siguió castigando metódicamente, sistemáticamente hasta el final de la pelea. Las tarjetas de 119-107, 119-107 y 116-111 le dieron una clara, clarísima, contundente victoria al ruso por decisión unánime. El dominicano podemos ver que intentó varias veces ir al choque, hacer una pelea de frente, hacer una pelea frontal y muchas veces lo único que lograba era terminar abrazado, abrazó demasiado a Dimitri Bivol a lo largo de la pelea. Realmente la decisión se la llevó muy fácil.